En la parte del suco, en la parte de esa. Bueno, este es el suco, toda esta parte del suco. Lo que pasa es que aquí en Biblio es el muy moderno. Es muy diferente al de Sidón, es muy diferente al de Sidón. Este es un suco, el tradicional, tradicional, el de Sidón. Este es otro conocido, pero es mucho más moderno. Es totalmente moderno, mire. Este es el suco de ellos, el suco no es tan tradicional, el otro es mucho más tradicional. Este es un suco mucho más moderno, pero realmente muy bien tenido, muy bonito, empeñado. Mire, observe. Un poco más occidental, pero muy bonito, la verdad, mucho más. Aparentemente a la gente le puede gustar un poquito más esta, porque es menos tradicional en la medida. En la medida de que es muy simpático, son unos lugares muy agradables. La gente ya toma su copa de vino, su botella, qué sé yo. Se pasa por este sitio realmente, aquí está la patrona, estamos en Biblios. Y es una parte relativamente interesante, es bonita en la medida de que no solamente tiene el suco, sino las partes para que la gente pueda comer. Unas bahías la gente puede comer perfectamente. Es muy, muy aclarable, la verdad. El encanto de esto, ¿qué es? Que aquí es la ciudad más antigua del mundo. O sea, la ciudad habitada más antigua del mundo, o sea, el encanto número uno. La ciudad más antigua del mundo, y aquí inventaron el alfabeto. Eso es la parte fundamental. Y aquí se inventaron la Biblia, pues aquí fue la primera Biblia que hicieron. La hicieron de papiro. Y aquí sacan la palabra Biblia, biblioteca. Pero las dos cosas importantes aquí que hay que tener muy en cuenta es que aquí es la ciudad antigua más, o sea, la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Y es donde fundaron, o donde inventaron el alfabeto venicio. Este de aquí. Este de aquí. Y que tiene a su lado un mosaico. Esta parte de aquí es la Casa Obispal, donde está la Obispo, la Casa Obispal. Y aquí, aquí, se encuentra la iglesia que vamos a ver nosotros aquí. Una vez nos cruzados aquí, cuando controlaron la ciudad en el año 1104, hicieron la construcción de la moralla de la ciudad. Esta iglesia, otra más antiguita, abajo, era dedicada a San Juan Bautista, arquitectura románica del siglo XII. Entonces vamos a entrar. Uno, los mal lujos usaron este lugar como almacenes. Y luego, época otomana, dieron esta construcción a los cristianos maronistas de la ciudad de Libos. Entonces, hoy en día es una iglesia maronista. Y tenemos por aquí una escuela, una iglesia. Y cuando salimos, se puede ir andando al puerto. Mira, esta tiene tres áxides, o sea, tiene tres naves, y en cada una de las naves tiene un áxido. Mira aquí, aquí hay un áxido. Y está la iglesia de San Juan. Mira, hace alusión al San Juan Bautista que está aquí. Y aquí está el tercer áxido, o sea, tres naves. Mira el tamaño de las columnas. Son columnas adosadas. Y aquí hay unas columnas adosadas a esta parte de aquí. Bueno, esta iglesia, como la parte de aquí, la mayoría de las cosas de aquí son épocas de los cruzados, ¿no? Épocas de los cruzados. Cruzados. Cuando hablamos de cruzados estamos hablando de edad media, más o menos, mil doscientos y pico, ¿no? Más o menos. Y ellos le llaman aquí San Juan Macro. O sea, Juan Macro, ¿qué es San Juan Macro? Mira que para este lado, mira el tamaño de las columnas. Y en este lado de aquí ya no hay las mismas columnas, pero mire que acá hay unos arcos con una construcción romana. Bueno, estamos saliendo de la iglesia de Juan Bautista. Yo le llaman San Juan Macro. Tiene tres áxides, tiene tres naves. En cada una, un áxido de la época de los cruzados. Bueno, y salimos hacia acá y vamos hacia el puerto. Recuerda que Biblios, de Biblios es, vamos para el puerto. Recuerda que este es el puerto más antiguo del mundo. Si lo manejo yo, o al menos el puerto habitado más antiguo del mundo, porque es la ciudad habitada más antigua del mundo. Y el puerto es el más antiguo del mundo. Ahora de aquí, estamos de aquí. Esta iglesia venía hasta acá, mire, venía hasta acá. Se puede observar que venía hasta acá, pero al hacer restauración, la restauración simplemente la colocaron un poco más chica. De Biblios, puerto de Biblios, que se caracteriza porque tiene esa parte que es de los cruzados. Toda esta parte es de los cruzados. A pesar de que esto es la ciudad más antigua del mundo habitada, que estuvo por Benicius, estuvo por griegos, estuvo por romanos, estuvo por franceses, etc., etc. La parte de los cruzados es la parte de los cruzados. Y esta parte de aquí del puerto, del puerto es parte cruzada, se encuentra toda esta parte de los cruzados. Y comenzamos a subir nuevamente porque vamos a dirigirnos hacia una mezquita, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, dirigirnos hacia la mezquita. La fortaleza de los cruzados, podemos ver una vista sobre el sitio arqueológico. Bueno, la idea es que estamos cerquita de la entrada de la parte arqueológica de Biblios, que es esta parte arqueológica, que es esta parte de aquí. Aquí hay cerquita de la entrada donde se compra el ticket o lo que sea. Aquí está la iglesia, una iglesia, una iglesia que es la iglesia de la puerta, como toda en muchas partes se dice esta iglesia, que se llama la iglesia de la puerta, porque está la entrada. Y esta es una pequeña mezquita que estamos observando también pegada o diagonal, por decirlo de alguna manera, metros allá, cerquita de la iglesia de la puerta, que es esta mezquita que estamos acabando. Y toda la parte arqueológica es toda esta parte de aquí. La parte amurallada, naturalmente, es toda esta. Toda esta es la parte amurallada, ¿no? Y este es el qué, el Castillo de los Cruzados, el Castillo de los Cruzados. La parte más importante, de pronto, de aquí, de la parte de aquí, ¿de qué? De Biblios. Es esta parte, pero no más importante, digamos, es que es la mejor restaurada. Entonces, todo el mundo sube primero allá al Castillo de los Cruzados y de ahí de vista la ciudad. Esta es la parte antigua. Esta es la parte antigua. Y la parte de aquí es... Es el número 3, en el número 3 que encontramos, la citadera de los Cruzados, que es esta, la citadera de los Cruzados, que es la parte de donde está el castillo, por decirlo de alguna manera. Y nosotros vamos a recorrer toda esta parte de aquí. Me interesa sobremanera irnos por aquí por... Voy a encontrar el este de los... El templo de los obeliscos, el templo de los obeliscos, que es el número 3C, que es hacia allá. Bueno, vamos a dar un recorrido de todo. Este es el Castillo de los Cruzados. Esta parte es el Castillo de los Cruzados. Esta parte que aparece con el número 2, que se ve como una sierra. Que se llama Rampa Diente de Sierra. Más a casito se encuentra todo lo que es la parte amurallada, toda la parte amurallada. Esta parte de aquí que estamos viendo nosotros, es lo que llaman el teatro romano. Esta parte es el teatro romano, el teatro romano. La gran residencia, la gran residencia. Esta de aquí es la gran residencia. El que tiene el número 10 ahí. La casa pro forma, secuestamente la casa pro forma. Esta parte es el templo de los obeliscos. Ahora ya vamos a ver nuevamente el sitio arqueológico que vimos nosotros, que es el sitio arqueológico de Biblios. Encontramos este que es el Castillo del Puerto. El Castillo del Puerto, que es este, que figura con el número 3. Y es una construcción de los Cruzados. ¿Cómo lo hicieron los Cruzados? Este es un castillo que estaba rodeado de un foso. Estaba rodeado de un foso. O sea, todo eso estaba rodeado de un foso. Y el castillo está compuesto de cinco torres. Una torre, dos torres, tres torres, cuatro torres y cinco torres. O sea, el castillo tenía cinco torres, como se puede observar. Y estaba rodeando un patio. Las cinco torres rodeaban un patio. Y en el medio tenía una torre principal. Al medio tenía una torre principal, que es esta. Que fue la que dijimos nosotros que en el caso de que tomaran esa torre, automáticamente caía la ciudad. Pues caía la ciudad, caía la parte fortificada. Y al caer la parte fortificada, caería la ciudad. También tuvimos la oportunidad de ver las murallas, que son murallas de más de tres mil años, en las cuales han tenido varias reconstrucciones a través del tiempo. Las murallas serían esta parte de aquí. Las murallas serían esta parte de aquí. Las murallas son esta parte de aquí. También vimos los vestigios. En algunos textos hablan de templos, pero realmente eran vestigios. Ahí no se dijo sino vestigios del templo de Balab. Realmente, cuando yo digo del templo de Balab, es un templo dedicado al dios fenicio Bal. Ellos hablan del templo de Balab. Balab, el templo de Balab, el templo de Balab. Balab, el templo de Balab, el templo de Balab. Balab, es el número 15 que aparece aquí. Y ese templo de Balab, simplemente es un templo que está dedicado al dios Bal. Al dios Bal. Y es el que se encuentra aquí como el número 15. Ese templo fue del siglo IV antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo, naturalmente, pues ya no hay nada. Simplemente hay piedras, por decirlo de alguna manera. Fue reconstruido después de un incendio. Y el templo fue dedicado al dios fenicio Bal, como estábamos diciendo. Bueno. También vimos el número 14. El número 14 que es el teatro. Que es de la época romana. De la época romana. En realidad es una reconstrucción. El original es tres veces más grande. O sea, era tres veces más grande. El original era tres veces más grande. Aunque el ancho era similar al ancho. O sea, este ancho es muy parecido. Está muy cerca del acantilado. Y tiene, dicen o manifiestan que tiene una gran acústica. Después vimos también el 17, que realmente no lo vimos. Porque aquí había una serie de árboles. Por aquí había una serie de árboles. Como aquí había una serie de árboles, el 17 es lo que llaman ellos el templo en el. El templo en el del 17. Pero sí pudimos ver el número 18. Mejor porque es el templo de los obeliscos. El templo de los obeliscos. Que a su nombre se debe a que es un lugar que tenía muchos obeliscos. Se debe a que tenía un lugar de muchos obeliscos. No se sabe exactamente la fecha de construcción. Pero se cree que fue un templo, el templo más antiguo. Se cree que hubo un templo más antiguo en este mismo lugar. O sea, en este mismo lugar hubo un templo más antiguo en los obeliscos. Que se pueden observar son obeliscos que son posteriores al templo. O sea, primero se colocó el templo y después se colocaron los obeliscos. En la realidad que eso estaba lleno de casas aquí. Como estaba lleno de casas tuvieron que tumbarlas todas. Entonces la gente comenzaron a pagarle para que quitara sus casas de aquí. Entonces las quitaron, o sea, las compraron las casas, tumbaron las casas para buscar esta parte arqueológica. En la parte de aquí de estas columnas, en la parte de atrás encontraron la tumba de Ajirán. Aquí, aquí, la encontraron aquí después de estas columnas, en la parte de atrás, las columnas del sacojado de Ajirán y el sacojado de los reyes. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, enseguida de aquí, en esta parte circular es lo que llaman ellos el templo de Balajeval. El templo de Balajeval, el templo de Balajeval, que es el número 15, que ya se los voy a mostrar. Que es este de aquí, el número 15 es este de aquí. Y el 22, el 22 que es este de aquí, la casa, la casa contemporánea que estoy diciendo. La casa contemporánea que está en la misma línea, mire. Estoy en esta puntita yo, sigue de aquí el número 15, que es este de aquí. Bueno, no sé cómo se me veía que es el templo de Balajeval, templo de Ajabal. Y después sigue la casa contemporánea que es el 22, que es así, va en línea, mejor dicho, aquí así, en línea. Estas son las columnas. Este número 12, este número 12. El número 2 son las columnas romanas, las columnas romanas que es este. Nosotros, repito, estamos en el 3 que es en el castillo. El 3 es el castillo de los cruzados que es este. Esta de aquí son las columnas que es 12, estas columnas de aquí. Después viene este que es el 13, el 13 que son. Recuerden que detrás de estos son los sepulcros reales, los sepulcros reales, que son estos de aquí. El 13 y más abajito se encuentra lo que llaman el teatro romano, el teatro romano. Entonces, miren, las columnas que estamos diciendo. Después de las columnas que estábamos diciendo, volvámoslo a mirar. Columnas, que es el 12, columnas es el 12. Al 3 las tumbas, el 13 las tumbas y el 14 el teatro romano. También ese es orden. Entonces, mirándola aquí, estas son las columnas. Estas son las columnas más abajito. Se encontraba donde encontraba la tumba. La tumba de Ajirán, que son las tumbas reales, las tumbas reales. Y después de ahí seguiría el teatro romano que quería un poquito más hallacito. Hay que tener un poquito de imaginación. La que uno ve relativamente fácil es la 22, como estábamos diciendo, que es la casa contemporánea. Esta de aquí, que es la parte que llaman ellos el número 12, el número 12, que es la columna lata romana. También el número 13, que es las sepulturas reales, que son los que siguen allá al fondo. Y después el número 14, que es lo que habíamos hablado nosotros, del teatro romano, del teatro romano. Y se ve también esta de aquí, que es muy fácil, que es la 22, que es la casa contemporánea. La casa contemporánea, esta de acá. Una alusión, pues, que la dejaron, bueno, las otras casas no eran de tamboritas como esta. Simplemente las compraron, las tumbaron, para poder realizar esta parte arqueológica. Para poder hacer la excavación, por decirlo de alguna manera. Para mirar mejor, un poco mejor, vamos a mirar en la parte de arriba. Aquí se va a hacer una acotación. Estoy aquí en el castillo, en esta parte de aquí. Esta era la torre principal. Cuando ellos perdían la torre principal, se perdía la guerra. Se perdía la ciudad, mejor dicho. Y se ve en la torre principal, mire que hay unas balas, aquí hay balas dentro de la torre. Esa era el ataque. Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí, para ver mejor todavía la parte arqueológica. Esta parte de aquí, esta parte de esta depresión, por decirlo de alguna parte, de alguna forma, es el pozo de agua. Es un pozo de agua que ellos tenían. Y la verdad, dicen que el agua es un poquitico, era dulce, pero la verdad es que el nivel freático no le permite. Igual, si hacemos el recorrido hacia aquí, hacia acá, hacia el lado izquierdo, podemos observar aquí. Y aquí está, este de aquí, que son el templo de los obeliscos, que es este el templo de los obeliscos, es el templo de los obeliscos. Voy a mostrarlo en el mapa, donde hay 18, que es ese rojito, es el templo de los obeliscos, el templo de los obeliscos es el 18. Que es el que se ve allá, mira, este de allá es el templo de los obeliscos, este de aquí es el templo de los obeliscos. Vimos nosotros aquí en el castillo, este es el castillo. Estoy, no en esta torre, estoy en esta torre de aquí, en esta, no en esta. Esta de aquí se la voy a mostrar, estoy en esta, no en esta. Esta es la que estamos nosotros, esta y la de acá es la de allá, esta es la de acá. La otra que estaba mostrando es la de allá, esta de acá. Bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos el templo de los obeliscos, que es el que está allá, el templo de los obeliscos que es allá. Detrás de estos árboles se encuentra el templo de NL, desafortunadamente no alcanzamos a ver aquí, como por decir algo, el templo de NL acá. Si nos volvemos hacia acá al lado derecho, este es el pozo de agua, este es el pozo de agua. Si nos vamos para allá, está la casa contemporánea, la casa contemporánea. Y si salimos a esta, a véalo aquí, en esta parte de aquí ya se ve el teatro, el teatro, el teatro romano. Mírenlo acá, el teatro romano, es este, el teatro romano. Y voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí, con esta piedra, por decirlo de alguna manera, entre la piedra. En esta parte de aquí ya encontramos lo que es la columna romana, la columna romana, esta es la columna romana. Atrás de esta columna romana se encuentran lo que habíamos dicho nosotros, los sepulcros reales del segundo milenio, después de eso. Y la parte de aquí, la columna romana, columna romana que es esta, la columna romana que es esta, pues ahí están las columnas, miren la columna romana. El teatro romano es esto, atrásito o más atrásito se encuentran lo que llaman ellos los sepulcros reales, los sepulcros reales. Y para este lado se encuentra la casa contemporánea, la casa contemporánea. En parte se encontraría lo que llaman ellos el podio de los aqueminidas. El podio de los aqueminidas para este lado, para este lado el templo, el templo, lo vamos a repetir nuevamente, rápidamente, lo menos lo que más me interesa y lo que se ve más fácil. El templo de los obeliscos, el templo de los obeliscos. Para acá, atrás, de acá se encuentra el templo en él, el templo en él, detrás de los árboles. Y seguimos volviendo para esta, aquí está el pozo, el pozo, el pozo de agua, el pozo de agua. La casa, la casa contemporánea por decirla de alguna manera, la casa contemporánea de alguna manera. El teatro romano que es este de aquí, la columna romana que es esta de aquí. Aquí, atrás de este, que eran las tumbas reales, nos encontraron las tumbas, las tumbas de Jirán, a Jirán. Y si volteamos un poquito más allá. Allá es la parte del puerto, la parte del puerto, bueno, lo vamos a despedir de aquí, de la parte de este lado derecho, esta parte de aquí de la fortaleza. Todo esto es de la fortaleza. Realmente, o sea, no está muy bien conservado, la verdad es esa. No vamos a estar bien conservado, allá se encuentra el puerto, toda esta parte de la del puerto. Realmente, tiene que tener una muy buena imaginación para saber qué es lo que se ve aquí. Por este lado de acá, más bien tirando hacia allá, es que encontraron las tumbas, las tumbas de los reyes. Entre ellos, las reyes que estábamos diciendo nosotros, a Jirán, a Jirán, a Jirán. Ese es todo lo que usted ve allá, es el castillo, el castillo de los cruzados. Todos los castillos, toda la gente generalmente viene suelta, el castillo de los cruzados que está allá y comienza a mirar hacia este lado de acá. Yo lo que estoy haciendo es caminar todo este sector, más o menos para ubicarme, pero desafortunadamente no tiene letreros y se puede complicar un poco. Caminando de todo este sector de acá. Y aquí hay una parte que está enmayada, digamos así, pues con un hierro. Y esta parte de aquí es lo que llaman ellos la necrópolis real. Aquí en esta parte fue el que descubrieron a mi amigo, este rey que es a Jirán. Y con él ese sarcófago que se ve en el Museo Nacional del IVA, de Beirut. Bueno, bueno. Este es el sector. Este de aquí que se ve, el teatro romano, este es el teatro romano. Y esta parte que se ve aquí, esta parte que se ve aquí, por decirlo de alguna manera, era donde estaban todos los reyes, todos los reyes, la parte de los reyes. Las sepulcuras reales, esta parte de aquí. Este bloque de aquí. Recuerden que esto hubo un... Se bajó en la tierra una depresión y automáticamente con esa depresión se dieron cuenta y descubrieron esos sepulcros, ¿no? Y entre ellos ese de Jirán, ¿no? Bueno, ese es el teatro. Yo voy a verlo. Miremoslo acá, estos son los sepulcros reales, que son esos de acá, y el 14 es el teatro romano que vamos a ir hoy. Ahí, que es el que está aquí. Este de aquí. Este de aquí es el teatro romano, que lo llaman ellos el teatro romano, donde están todas estas personas, aquí es el teatro romano. Todo eso. Este es el teatro. El teatro, esta es una serie de casas que habían aquí. Una serie de casas que son estas de aquí. Y la de allá es una casa por forma que yo la que toman para tomar la vista. El templo de los obeliscos queda hacia ese lado allá. Que lo voy a tomar también, que es el templo de los obeliscos que conde hoy. Vienen a ser más explícitos, tienen más letreros. Pero bueno. Y la pasada de los obeliscos debe estar para este lado. Otras palabras, ese es el teatro romano que estamos viendo nosotros allá. El teatro romano, todas esas eran las tumbas que descubrieron de los reyes. De los reyes, esta parte de aquí. De los reyes, de los reyes, esta parte de aquí. Este 12, o sea, repito. El teatro romano. Este es el teatro romano. Esta es la parte de los reyes. La parte de los reyes, está ahí. Esta parte de los reyes, aquí. Esta parte de aquí que se ve, es la coronata. Es la coronata. Y el que se encuentra ya naturalmente es el castillo de los cruzados. Si seguimos en el mapa hacia la derecha, que esta es la coronata que estamos viendo acá. A la derecha, este sería el templo de Val. Realmente le falta, vamos a mostrarlo más. Toda esta parte de aquí sería el templo de Val. Esto sería el templo de Val. Y más abajo allá, quedaría el estanque, el estanque sagrado, el estanque sangrado. En el fondo allá se encontraría el templo de los obeliscos. Y aquí yo voy a ir al templo de los obeliscos, pues se encontraría ahí al fondo. Porque si ustedes observan, el templo de los obeliscos, el 18. Y el 14 está a mi espalda, que es este. Esta es la coronata. Entonces, ¿qué significa el templo de los obeliscos? Está hacia ese lado de allá. Bueno, ¿qué hicimos nosotros realmente? Este es el castillo de los cruzados. Aquí hay un puente. La gente entra en el castillo por acá. Nosotros tenemos dos alternativas. Una, meternos al lado derecho. Con el lado derecho que hicimos, encontramos las tumbas reales. Y encontramos las colonatas y encontramos el teatro. Nos devuelve, porque es por este lado, el lado derecho viendo el castillo. Y por el lado izquierdo, por aquí. Por el lado izquierdo, cuando uno lo mira de frente al lado izquierdo. Para el templo de los obeliscos que voy a ver. Y si seguimos derecho, si seguimos derecho. ¿Qué es que es donde quiero ir el templo de los obeliscos? Todo esto es el castillo de los cruzados, ¿no? Todo, todo esto. Y salgo hacia acá. Y de aquí debo bordear, bordear el castillo y irme hacia allá. Esta parte de aquí es el templo de los obeliscos que es este de aquí, vea. Porque hay una serie de obeliscos. Este es el templo de los obeliscos. Ahora, ¿por qué le llaman el templo de los obeliscos? Simplemente porque es un lugar con muchos obeliscos. No se sabe exactamente, no se sabe exactamente la fecha de construcción. Se cree que ahí había antes un templo muy antiguo en ese lugar. Los obeliscos que rodean se colocaron posteriormente. Todos estos obeliscos que se están viendo se colocaron posteriormente en el templo. El más alto de todos los obeliscos, el más grande de todos los obeliscos, es el obelisco de Avia Chemon. Avia Chemon. Y que el nombre se debe al constructor que era un gobernante francés que era del siglo XIX, ¿no? Bueno, voy a salir. Hay que recordar, hay que recordar simplemente que Biblios, que es donde estamos nosotros, es patrimonio de la humanidad. Recuerden también aquí es un patrimonio de la humanidad. Tiron, Tiro es patrimonio de la humanidad. Biblios, patrimonio de la humanidad. Anja es patrimonio de la humanidad. Y Valbés, patrimonio de la humanidad. Este es el soco, el soco, el soco de Biblios. El soco de Biblios es diferente al de Sido y Tiron. Pero simpático, se queda mucho más comercial, es mucho más comercial este. Que es todo este, tiene sectores para comida, sectores para comida y nos vamos ya para, creo que vamos a ir a una mezquita, pero de ahí ya es que es un soco relativamente interesante. Mire. Bueno. Bueno, aquí se muestra lo que es la parte, la parte arqueológica de Biblios. Pero antes de hablar de la parte arqueológica de Biblios, que quiero hacer una claridad de dos cosas, que hay que hacer mucho énfasis en eso y no olvidarla nunca. La primera, que Biblios es la ciudad, oiga, repito eso, es la ciudad habitada más antigua del mundo. Primero, Biblios se considera la ciudad habitada más antigua del mundo. Repito, Biblios se considera la ciudad habitada más antigua del mundo. Y lo número dos es que aquí se inventó el alfabeto. En Biblios se inventó el alfabeto y en la ciudad habitada más antigua del mundo. Y cuando se inventó el alfabeto también invitaron palabras como la Biblia. La Biblia es una palabra de aquí de Biblios. Y lo mismo Biblioteca. Eso es fundamental tenerlo claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y al menos así lo tengo presente yo, es que Biblios significa más o menos rollo de papiro. Biblios es un nombre que significa más o menos rollo de papiro, o sea, papiro. Significa rollo de papiro o papiro, como usted lo quiera manejar. Papiro. Y debido a que, no es porque aquí que sembrara mucho papiro, no. Simplemente es porque aquí los comercializaban. Biblios fue la reina del comercio del papiro. La reina del comercio del papiro. La palabra Biblia, Biblia y Biblioteca vienen de Biblios. La palabra Biblia y Biblioteca vienen de Biblios. Bueno, ahora sí voy a hablar un poquitico de la parte arcológica que es esta. Otra cosa de pronto que antes de decir esto es, alfabeto viene del griego y se derivan de las dos primeras letras griegas. Las primeras dos, o sea, alfabeto es una palabra griega y viene de las dos primeras letras que son alfa y beta. Alfa y beta por lo que dicen alfa, veto, alfa, veto. Y alfa a su vez, o sea, alfabeto se deriva de las dos primeras letras griegas que son alfa y veto y a su vez alfa, que es la palabra griega, se deriva de las letras fenicias alfa. ¿Qué significa wey? Y de la letra B, ¿qué significa casa? Significa casa. Ahora, del alfabeto fenicio aparecieron o salieron el alfabeto griego, el alfabeto hebreo, el alfabeto a la B. Y del alfabeto griego, pues, recuerda, del fenicio sale el hebreo, el árabe y el griego. Y del griego aparece el gótico, el alfabeto gótico sale del griego, el cocto, el georgiano y el del armenio. Y la palabra abecedario, la palabra abecedario viene de las cuatro, uy, se me movió esto, viene de las cuatro primeras letras que es A, B, C, D. A, B, C, D, o sea, abecedario viene de las primeras cuatro letras. Eso es muy interesante. Entonces, alfabeto viene de las dos letras griegas, alfa y beta, pero alfa a su vez viene de una letra fenicia, que significa, viene de alf, que significa wey, y bet, que significa casa. Bueno, ahora sí voy a hablar de la parte histórica, ya que hice estas dos aclaraciones o cuatro aclaraciones, tal vez. Bueno, este es el bastión de la ciudad. Uno entra siempre por aquel castillo, el castillo es un castillo de los cruzados, entra uno por acá. O sea, realmente cuando uno es, este regujero aquí, perdónenme que lo diga así, pero así lo veo yo, no es lo suficientemente claro, debieran ser más explícitos cuando uno recorre la parte de adentro. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para esto. Hay una parte que son muy claritas, hay una parte que es la colunata. Esta parte que está aquí es una colunata, entonces es fácil relativamente verla. Cuando uno ubica la colunata, que es lo primero que uno debe hacer, supuestamente, si uno entra por este lado, hacerla fácil, buscar la colunata, y enseguida de la colunata están el número dos y el número cinco. El número dos y el número cinco son necrópolis reales, necrópolis reales. Y abajito de la necrópolis reales está el templo romano. Este es el templo romano. Si uno va bajando más, aquí abajo, de este lado de acá hay una cantera, hay una cantera y aquí hay viviendas que están muy destruidas de la edad de bronce, viviendas de la edad de bronce. Y acá hay un asentamiento neolítico, imagínense, mucho más, bueno, un asentamiento muy antiguo. Entonces, prácticamente, en otras palabras, no hay nada aquí. Y en la parte de aquí, que es el número del quince, hay restos de viviendas de la edad de bronce. O sea, en esta parte, por decirlo en otras palabras, el trece y el catorce y el quince, usted no va a ver nada. El trece y el catorce, si uno de huecos o de cosas de ese tipo, perdone que lo diga así, pero pues así lo veo. Entonces, repito, el trece es viviendas de la edad de bronce, trece viviendas de la edad, perdón, doce viviendas de la edad de bronce, el catorce asentamiento neolítico y el quince viviendas de la edad de bronce. Entonces, en esta parte, lo que es doce, catorce y quince, no va a haber nada. El trece es otro asentamiento también del neolítico. Entonces, usted en esa parte de aquí, no va a haber nada, ni aquí, ni en el doce, repito, ni en el trece, ni en el catorce, ni en el quince. En este recorrido de aquí, usted no ve absolutamente nada. Y esta parte es una cantera. La parte de aquí, una cantera. Entonces, usted, ¿qué es lo que ve? Palabras menos, palabras más. Ve la colunata que la ve relativamente. Aquí donde hay unos sarcófagos que ve los sarcófagos. Entonces, por eso dice que es la necrópolis real, tanto el dos como el cinco. Y el cuatro que es el templo romano, que es el silobo. No va a haber. Esta parte, lo que es el doce, el trece, el catorce y el quince, no va a haber nada porque son restos, repito, restos de vivienda de bronce, restos de vivienda de bronce, de la parte neolítica, neolítica, etc. No va a haber nada. Lo único que usted va a ver, me debo ver, es esta casa, que es una casa que llaman ellos moderna. Yo la llamo moderna. Ellos la llaman pre... Ellos la llaman, ¿cómo? Ellos la llaman recintos y viviendas del periodo preurbano. O sea, una casa urbana, digamos. Una casa urbana, simplemente así. Y hacia arriba de la casa urbana, usted va... Hay un pozo que es el pozo del rey. Bueno, también difícil de ver. Difícil de revel. Para este lado, si ya comienza a ver uno un poquito como mejor, ve el templo de los obeliscos. Se ve relativamente claro que es el templo de los obeliscos, que tuvimos la oportunidad de verlo. El templo de los obeliscos. Y acá hay una que es el templo, todo este bloque de aquí, todo este bloque aquí, que es el templo de Bal. El templo de Bal, que sería todo esto. Este es el bastión de la ciudad. Este es el castillo cruzado. Y esta es la entrada. Esta es la entrada. Entonces, concretando un poquitico, lo que uno ve es la colunata. El templo romano, por decirlo de alguna manera. Esta parte no la ve. Ve la casa moderna o premoderna, como usted la quiera manejar. El pozo de rey, como por ubicarnos un poquitico. Este es el templo de Bal, que tampoco en cierta forma lo puede ver. Y el templo de los obeliscos sí lo ve, porque son unos obeliscos que están ahí. Entonces, es lo que uno ve más fácil. Esto es más o menos la idea. Desafortunadamente, ahí no tienen, deben colocarle más notas y más este, para quedar muy explícito. Porque de lo contrario, se enreda uno, la verdad. En esta parte voy a hablar un momentico del templo de Bal, que es este. De este templo de Bal, recuerden que es el templo más antiguo de Bíblos. Este es el templo más antiguo de Bíblos, del siglo IV a.C. Y fue reconstruido después de un incendio. Un templo fue dedicado, y ese templo fue dedicado al dios Bal, que sería este. Esta necrópolis, que voy a hablar también de la necrópolis, de parte de esta necrópolis, que es el 12 y 5. Recuerden que dice que las tumbas son utilizadas, que se dice que las tumbas son utilizadas en la antigüedad por los fenicios. Pero en la realidad son pozos, ahí se encuentran una serie de pozos, unos huecos grandísimos, que son pozos profundos, que se llenaron con arena y luego que se le colocaron, o sea, lo llenaron con arena y después le colocaron un sarcófago. En la parte superior de las tumbas se colocaba un cúpulo de piedra, un cúpulo, un círculo de piedra, perdón, que indicaba el número de personas enterradas en el lugar, enterradas, o sea, el número de personas que estaban enterradas en el lugar. Esas tumbas son del segundo milenio antes de Cristo y la tumba más famosa de todas es la tumba, como habíamos dicho, la tumba del rey Irán, que es el rey de la época, o sea, en una época de la época era contemporáneo, inclusive del rey egipcio, Rancés II, Rancés II. Entonces, que ve usted un mundo de huecos, un mundo de huecos, un mundo bastante profundo, y más atlántico ve los sarcófagos. El 4 es el templo romano, como estábamos diciendo también, y el de aquí, el 28, es el templo de los obeliscos, que es este de aquí, el templo de los obeliscos, y en el templo de los obeliscos los puede decir que su nombre se debe a que es un lugar con muchos obeliscos. La verdad es que no se sabe exactamente cuándo se fueron construidos, y se cree que hubo un templo mucho más antiguo en ese lugar, o sea, había un templo más antiguo en ese lugar, pero pues no se sabe cuál era. Los obeliscos que rodean esa construcción que nosotros podemos observar son posteriores al templo, y el más antiguo de los obeliscos es el obelisco de Abiechemont, Abiechemont, y que su nombre se debe al constructor que era un gobernante francés que es del siglo XIX, del siglo XIX. Lo demás aquí son los bastiones de la muralla, aquí la gente muchas veces, lo que hace la gente, la gente muchas veces sube al castillo, y de aquí tratan de mostrarle cada una de las partes para tratar de ubicarse, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos, esta parte de la necrópolis de, ¿qué? De Biblios, de Biblios. Bueno.